Música Cocinando con Tito Cocina con Tito A la olla con vos Mira que fácil la receta de hoy Miren estas galletitas De vainilla Miren lo que vamos a hacer Las vamos a ir partiendo Y las vamos a meter en la licuadora Así arranca Son 200 gramos Y ahora La vamos a batir un ratito hasta que se hagan polvillo Mirá como le voy dando para que se hagan pomada Una vez que tengo el polvillo Pengue Lo ponemos en un bowl Así como está No la laves Le vamos a poner avellanas Mirá Adentro las avellanas Les vamos a hacer el mismo proceso ¿Para qué? Para darle un gusto especial a la base de nuestra torta Ahí está No mucho ¿Para qué? Para que queden pedacitos Y los podamos saborear mejor Ahora sí Los mezclamos Tiqui 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 Dale salí No me quedo todo en el fondo Mirá Ahí estamos con una mezcla Le vamos a agregar manteca derretida De avellanas puse 100 gramos Y ahora de manteca También son 100 gramos Ahora lo que tenés que hacer Es mezclar todo esto Que se incorpore Vamos a hacer como si fuera una masa Con paciencia Mirá cómo te queda Parece arena mojada ¿No? Bueno Ahora cuando lo pasemos al molde Te muestro lo que vamos a hacer Mirá cómo queda Arena mojada parece Tengo un molde De 20 centímetros Es de los desmontables Te aconsejo Que lo hagas en un molde De estos desmontables Las cantidades que te estoy dando Son para hacer en molde De 20 centímetros Entonces vamos A meter toda nuestra mezcla acá Y en el fondo le puse papel manteca Para que no se me pegue Papel manteca Mirá lo que vamos a hacer ahora La vamos a desparramar bien nuestra base Y la vamos a compactar La tenés que compactar lo más posible ¿Para qué? Para que quede bien firme Bueno ¿Ves esto cómo se dobla ahí? Llega hasta ahí Y no me apisona bien el medio Vamos a seguir con una herramienta de precisión Tiki 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 La terminás de emprolijar bien toda Mirá cómo quedó La arena compactada Bueno Quedó una belleza eso Ahora Lo vamos a meter en la heladera No menos de una hora ¿Para qué? Para que se solidifique bien la manteca Y después seguimos con el relleno Te vas a chupar los dedos con esto Mientras Vamos a preparar el rellenito Mirá cómo es Tengo nata para montar O crema de leche La vamos a batir casi Hasta el punto de la chantilly Sabés que casi me olvido Ponerle un poquitito de azúcar 80 gramos más o menos Y ahora sí Bueno Ahí ya está Igual lo del azúcar Si querés lo podés obviar Porque le vamos a poner chocolate Así que Pero bueno Tengo Finlandia Acá Tengo 400 gramos De Finlandia Le vamos a agregar la crema Y lo vamos a mezclar todo Adentro Me falta la cuchara Me falta la cuchara Acá estamos Y ahora Vamos a batir un poco más Hasta que se mezcle bien todo Bueno Mirá cómo quedó todo esto integrado Un espectáculo Bueno Te digo ahora cómo seguimos Ahí vamos a meter el chocolate Y vamos a seguir mezclando un poquitito más Esto es chocolate semi amargo Pero si querés Le podés poner chocolate con leche El que más te guste Son 150 gramos que derretí acá Me dan ganas de tirarme de cabeza Dentro de la olla Y ahora sí Vamos a mezclar un poquitito más Listo Mirá ahora lo que le vamos a mezclar La máquina ya descartala Porque vamos a seguir con la espátula Otros 100 gramos de avellana También lo vamos a picar Listo No mucho Y adentro de la mezcla A eso Le vamos a agregar algo más Mirá lo que le voy a agregar Sí Las deliciosas sopleas Para que tome gustito al ferrero Y las vamos a batir Bueno De obleas al final Puse 200 gramos Porque vi que me quedaba corto Ahora tiramos todo ahí Y con la espátula Vamos a mezclar todo Sabes que tenés que mezclar todo Hasta que quede un color uniforme Y sabes que Rasca bien al fondo Porque por ahí queda algo en el fondo Y no queremos que nos quede una parte Con distinto gusto Entonces para que quede todo el gusto parejo Hay que mezcolar y mezcolar Muy pero muy bien Esto no sabes lo que es Es una locura Una explosión en la boca te va a hacer Pero de la buena, ¿no? De la que arrancan los dientes Bueno, mirá como quedó esto Un dibujazo Ahora lo que nos queda por hacer Es pasar nuestra mezcla Adentro del molde Y a medida que la vas a ir poniendo La tenés que ir acomodando Mirá ¿Ves? Vamos a empezar a acomodar ¿Para qué? Para que no me quede aire abajo Perdón, te decía Que la tenés que acomodar bien Para que no te quede aire abajo Y entre más cantidad Y anda apretando ¿Ves? De que Parejo y apretando Bien, parejito Bueno, ahora falta la última parte Que le vamos a hacer un bañito de chocolate Y después vamos a la heladera No menos de una hora y media Dos horas Ah, después si querés Hacer alguna decoración Mirá como seguimos Vamos a picar Vamos a cortar 150 gramos De chocolate Y los vamos a derretir No te olvides de decirme ¿Desde dónde me estás mirando? Así en el próximo video Te mando un saludo Este video Se lo vamos a dedicar A Germán Morales Que nos mira desde Buenos Aires Argentina Germán Este video es para vos Espero que te guste Ahora Vamos a poner Nuestro chocolate A baño María Escucho ese ruidito Lo vamos a poner a fundir Mientras se funde el chocolate No quiero dejar de mandarle saludos A Gianluca Diciano Morilia Gianluca Este video también es para vos Amigo Bueno, ahora vamos a poner el otro Bueno, mirá Agarré un puñado de maní No es mucho más que eso Lo que vamos a hacer Es lo vamos a picar un poco Así que Gianluca Y Germán Este video es para ustedes Espero que les guste ¿Para qué lo pico un poco esto? Porque viste que el ferrero Arriba tiene como un granulado Entonces vamos a hacer Que nuestra torta Le quede más o menos parecido Esto en realidad Lo tendría que hacer con avellanas Pero no me quedaron más avellanas Así que Lo hacemos con un poco de maní Que va a quedar muy parecido No es lo mismo Pero bueno Acá vos le podés poner tu magia Si querés Le podés poner hasta unas azucaritas Y ahora esto después Lo vamos a mezclar Con el chocolate Y se lo vamos a poner Arriba a la torta Como viene ese chocolate Ahí le vas a tener que agregar Un poquitito De crema de leche Dos o tres cucharaditas Más o menos Mirá Le agregué tres Ahora vamos a mezclar Mezclar ¿Para qué? Para que no quede el chocolate solito Y sea un poco más líquido Ahí le vamos a agregar el maní Y lo vamos a mezclar Y así como está Se lo vamos a poner a nuestra torta Y ahora lo que tenemos que hacer Es emparejar la torre Ahora La vamos a meter en la heladera Y después la vamos a desmoldar Y la vamos a decorar A la heladera Más o menos son Veinte minutos No más Mientras tanto Vamos a hacer una cremita de chocolate Esto es opcional Y para la decoración Ahí le puse Cien mililitros de crema de leche Para batir Dos cucharadas Soperas de azúcar Y ahora le voy a poner Una cucharada Bien cargada De cacao Y ahora Vamos a batir Hasta que tome mucho aire Ahí te conviene Parar un cachito Y empujarlo de afuera Una vez Para que se mezcle bien Si no te queda todo en el borde Y seguimos para bingo Lo único que hice fue Tiki darle una formita con la manga Y estos están apoyados nada más ¿Ves? Tiki Y ahí en el medio Le hice un crostón Como para que ¿Ves? Mira Tiki Como para darle una decoración Bueno Si te gustó hasta acá Dejame un like Suscribite Que me ayudas un montón Y bueno Nos vemos la próxima Bueno Como podés ver Ya corté una porción Me voy a comer lo que sobró No voy a comer la porción Voy a comer lo que sobró Está buenísima ¿Quieres un pedacito? Lista Mira como seguimos Quedate quieta Ahí No se quiere Se quiere ir Se quiere ir Tiene vida Tiene vida No ¿Para qué le saqué las varillas? Ay Me gusta hacer quilombo Ay Pero ahora esto no entra Ah Ahí está Siglo 2021 La cinta roja no anda Me cacho en 10 Ay Ok 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 Ok